Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Docfer y el día de hoy tengo que hacer este pequeño video, esta pequeña transmisión para pues comentarles una molestia que ahorita estoy teniendo. Pues resulta que la semana pasada una amiga me contacta y me dice que tenía un pequeño problema, una pequeña emergencia, que su perrito se había caído, que se había lastimado la patita y que necesitaba ayuda. Obviamente yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy muy lejos de donde tú te encuentras, pero pues haz que lo revise un médico veterinario. Pues lo que pasa es que el problema es que ahorita no me encuentro cerca de un veterinario y pues no apoya su patita, mi perrito. Ok, le digo, ¿sabes qué? Pues es que hay que revisarlo para quitarnos de la duda de qué es lo que le pudo haber pasado. Me dice, ¿sabes qué, Fer? Yo creo que no ha de haber sido una lesión muy fuerte, no creo que sea una fractura, porque ya le toqué su patita y no le duele, no llora, no se queja, pero no la puede apoyar. Le digo, mira, ¿sabes qué? No podemos descartar eso hasta que no hagamos pruebas, hasta que un médico no la revise, no revise a tu cachorro y le haga pruebas, no podemos descartar una fractura, porque puede que sea fractura o puede que sea una fisura. Pero bueno, agarro, ya le digo que vaya con su médico, días después va con el médico. El médico no sé qué fue lo que hizo, no sé cómo lo revisó, pero dice, ¿sabes qué? Es que tiene, vamos a entablillar. Me manda la foto y le digo, mira, si sabes qué, si el médico lo evaluó y te dijo que nada más es un entablillado, pues está bien, pero ¿le sacó placa? No, no le sacó placa. Sabes qué, por favor, sacale placa. Ya insistiéndole, le sacó la placa radiográfica y ahí se veía una fractura muy, muy clara de lo que era su brazo. Me dice, oye, Fer, es que ya saqué la placa y me dicen que sí tiene fractura. Ya revisamos, le digo, ¿sabes qué? Pues el médico le puso un entablillado donde no debería de haber puesto un entablillado. Pero bueno, oye, Fer, ¿cuánto me cobras operar a mi perro? Porque ya me dijeron que cirugía. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no hago ortopedia, porque esa es la realidad. No es mala onda, yo no hago ortopedia, pero tengo médicos ortopedistas. A juzgar por el tipo de fractura que tienes, de mínimo, yo creo que te van a estar cobrando unos seis mil pesos. Oye, Fer, es que es mucho dinero, no tengo dinero en este momento. Le digo, mira, ok, entiendo eso, pero yo no soy el que está poniendo su trabajo y el material. Tienes que hablar con ellos. Ok, yo me contacto con mis ortopedistas, les mando las fotografías y me dan aproximadamente el presupuesto que habíamos mencionado. Les dije cuál era la situación y adelante. Pues resulta que me dijo, oye, Fer, es que ya revisé a otro médico aquí por donde vivo y me cobra dos mil quinientos pesos, dos mil ochocientos, algo así. Digo, ¿sabes qué? Pues si eso es este, si eso te cobran, pues adelante, toma el, este, toma la oferta. O sea, yo te digo lo que mis médicos cobran, porque obviamente es un excelente trabajo el que realizan y no van a tener, tu mascota no va a tener ningún problema. Ok. Resulta que lo lleva con uno de los ortopedistas, se comunica con uno de ellos, lo lleva, lo revisa y le dice a esta persona, ¿sabes qué? Doc, el día de hoy en la tarde yo te deposito. Según esto, porque le habían dicho que la iban a apoyar, que le iban a dar la mitad del dinero y el doctor dijo, ¿sabes qué? Para que yo te opere a la perrita, a este perrito, te voy a cobrar la mitad. Solamente lo que va a ser el material, lo que es pago de los estudios que se tienen que hacer y bueno, si tú me depositas el día de hoy, nada más espero los resultados y el día de mañana ya va a estar este, el perrito en cirugía. Ok, perfecto, no hay ningún problema y de hecho muchos médicos lo haríamos de esa manera, tomamos los estudios pertinentes, se queda en la clínica para asegurar el ayuno, para estar manejando el dolor en el perrito y al día siguiente se puede operar. Pues resulta que, que tuvo problemas, que no le apoyaron, que no tiene dinero, dijo que el doc me estuvo comentando que me estuvo diciendo esto, nos vamos a esperar unos días. Siguen pasando los días, ya pasaron 10 días de esta situación y el médico días antes, hace como dos días me dice, ¿sabes qué Fer? Este, tengo un problema, la chica no se ha comunicado, la dueña no se ha comunicado, el perrito sigue conmigo, la chica no viene por él, yo le mandé mensaje a esta persona y le dije, ¿sabes qué? Si no puedes pagar la cirugía, entonces por favor habla con el médico y ve por el perro, porque el médico no puede permanecer con tu perro, él no puede tenerlo en su consultorio y necesitas que pues llevártelo a tu casa. Es que ya pasé el caso y otra persona se va a hacer responsable de ello, es que no tengo dinero, es que ya me quedaron mal y todo el problema siempre fue el dinero. Cuando yo le estuve diciendo, ¿sabes qué? Habla con el doctor, si no tienes dinero no hay problema, pero ve con el médico. Para el día de hoy, el doctor me habla en la mañana y me dice, oye Fer, ¿qué crees? Que ya me bloqueó esta chica, ya no me contesta, ya no me ha dicho nada. Y no sé qué hacer. Entonces yo me comunico con esta persona, le explico cuál es la situación, me está diciendo, es que el doctor se está poniendo muy intransigente y me está inflando mucho los costos y no me deja sacar al perrito. Yo no soy la que no quiere ir por el perro, sino que el doctor no me lo deja sacar. Obviamente se me hace un poco raro, hablo nuevamente con el médico y me dice, no Fer, ¿sabes qué? El único problema es que yo nada más quiero que me pague los estudios. O sea, lo único que quiero es que me pague el hemograma, la bioquímica sanguina y el uleanálisis. No le voy a cobrar la pensión, no le voy a cobrar alimento, no le voy a cobrar nada, solamente quiero que se lleve a su perro. No me gusta eutanasiar a los perros, pero tampoco lo puedo echar a la calle. Tú dime qué hago. Una de las opciones que muchas veces manejamos y que no es la que más nos agrada, pero también nos vemos en la necesidad de hacerlo, es que a veces los tenemos que mandar al antirrábico. Cuando hay gente que dice, no Doc, no lo hagas, yo me hago cargo del perro y se lo llevan, bueno, es un perro que ya se salvó. Pero si no, ¿qué opciones tenemos nosotros como médicos veterinarios? Le comentamos esta opción, le dijimos, ¿sabes qué? Es que si no puedes ir por tu perro 24 horas, lamentablemente, pues nosotros tendremos que tomar la decisión de, pues, mandarlo al antirrábico. Y aún con todo esto, pues, la persona en cuestión no se presenta, no ha hablado con el médico, no se ha comunicado con él, todo había sido por mensaje de texto en Facebook, todo había sido por mensaje en WhatsApp. Y, pues, resulta que después del día de hoy de hablar con el médico, de ver qué era lo que estaba pidiendo el médico, que se me hace completamente racional y lógico, nada más pedir que se paguen los estudios y entregar los estudios para que sepa cómo se encuentra su perro, resulta que ya está bloqueado el doctor a través de WhatsApp, a través de Facebook. Y yo que intento volver a comunicarme, pues, resulta que también ya me bloqueo, ya tampoco me puedo comunicar con ella. Entonces, pues, el perrito se supone que tenía que haber sido sometido a una cirugía para que su bracito pudiera tener una función normal. Todas las personas que conocen un poquito sobre ortopedia y todos los médicos que saben y hacen ortopedia saben que después de cinco días ya no es tan recomendable hacer una cirugía. Se puede hacer, pero ahora hay que fracturar y hay que volver a acomodar el hueso y es un poquito más doloroso y es un poquito más complicado o más tardada su recuperación. A lo que voy en este momento, y creo que es la molestia que tengo y que siempre he tenido, es que las personas que recogen animales, en muchas ocasiones solamente los están sacando de la calle y los están llevando a la clínica veterinaria para que nosotros nos hagamos cargo. Y nosotros somos seres humanos. Entendemos esas situaciones cuando vienen con nosotros y nos las explican. Claro que nos gusta hacer caridad y claro que podemos hacer caridad, pero cuando nuestras posibilidades y cuando nuestra situación económica es buena. Si no estamos en una situación económica buena, no podemos hacer caridad. A veces podemos tener a los perros en pensión y podemos ayudar a darles un hogar temporal en lo que son adoptados, pero no siempre podemos hacerlo. Tenerlos en resguardo o tenerlos en hogar temporal significa alimentarlos, sacarlos a pasear, bañarlos, limpiarles, limpiarles sus cobijas, cepillarlos, tenerles, darles un espacio en el cual ellos puedan jugar y ellos puedan convivir, que puedan tomar el sol, que puedan salir a convivir con otros perros. Todo eso implica tiempo y dinero. En muchas ocasiones tal vez no sea lo más importante el dinero, pero en otras ocasiones es lo más importante. Hay meses donde nosotros como médicos veterinarios salimos mal, no es que toda la gente venga y consuma y te compre alimentos o te compre juguetes o que traiga su perro a la estética o pida cirugías o pida tratamientos. Ahorita sabemos y entendemos que la economía está mal, pero también nosotros no somos millonarios y la gente llega y te plantea la situación de es que deme las cosas lo más baratas porque estoy ayudando un perrito porque no es mío. Y al final de cuentas termina de que es que no tengo dinero. Si ustedes no tienen dinero, nosotros tampoco. No podemos estar ayudando a todos los perros, como les repito, cuando las posibilidades, cuando nuestras posibilidades no son, este, no, 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 no nos está dando. No tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, gente, si ustedes no se encuentran en la posibilidad de ayudar a un perro, no se encuentran en la posibilidad de pagar un tratamiento, por favor, no dejen abandonados a sus perros. Si ustedes no pueden, nosotros tampoco, nosotros menos, no podemos estar ayudando a todos los perros. Aunque queramos, no somos millonarios. Y si alguien es millonario, qué bueno que lo haga, qué bueno que tenga los recursos, qué bueno que pueda destinar todo su dinero y todo su tiempo a ayudar a los animales de la calle. Hay gente que me va a criticar y me va a decir, ay, es que tú eres un muy mal médico porque no estás con la causa animalista. Y no, no es que no esté con la causa animalista. Yo tengo aquí en el consultorio tres pitbulls que nos encontramos, nos encontramos en la calle, los arreglamos, les pusimos vacunas, los desparasitamos, una perrita que tenía sarna, la curamos, le dimos todo el tratamiento, le compramos su alimento, sus vacunas, sus baños y los pusimos en adopción. Y saben qué? Ninguno de ellos ha salido. Y saben qué? Ya me encariñé con ellos. Y esos son los únicos tres perros que yo ya mantengo. Porque no tengo más posibilidad de mantener otros perros. No es por otra cosa, no es porque no quiera, no es porque seamos malos, no es porque los veterinarios solamente están pensando en sacarle el dinero a la gente. No es porque nosotros deberíamos de hacer las cosas gratis porque amamos a los animalitos. Claro que los amamos y por lo mismo que los amamos, estamos buscando darle la mejor atención a sus mascotas. Si ustedes nos lo permiten, claro, no me pueden venir a pedir que hagamos una excelente cirugía cuando los costos son elevados y no pueden hacer, no pueden costear estos tratamientos. Entonces, por favor, no crean que los médicos veterinarios no queremos ayudar. En verdad queremos ayudar, pero también necesitamos que ustedes nos ayuden a este ayudar. Y bueno, para ti, para esta persona que ya me bloqueaste, que seguramente vas a escuchar lo que acabo de decir y que seguramente me la vas a mentar. Pues no me queda más que decirte que gracias a personas como tú es porque los médicos ya no queremos seguir apoyando a la causa animalista. Por personas como tú, los médicos cierran las puertas a perros que necesitan de verdad la ayuda. Y es por personas como tú que no sé qué es lo que le estás enseñando a tus hijos que hay tanto abandono en este país. Porque lo único que les estás enseñando a tus hijos es que cuando tengan un problema desháganse de él. Y es lo que te va a pasar. Cuando seas grande, ¿qué es lo que les enseñaste? Tengo un problema, no puedo mantener a mi mamá, no puedo mantener a mi papá. ¡Vótalo! Disculpen que en este momento me explaye de esa manera. Pero es que tengo mucho coraje por esa situación. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.